Aunque en mis manos no vuelven a llorar Tu rostro, Señor, si estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tu estás aquí, tu estás aquí Puedo sentir tu majestad Tu estás aquí, tu estás aquí Aunque en mis manos no se pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque en mis manos no vuelven a llorar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tu estás aquí, tu estás aquí Puedo sentir tu majestad Tu estás aquí, tu estás aquí Puedo sentir tu majestad Tu puedes sentir, sé que estás aquí Aunque en mis manos no vuelven a llorar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Mi corazón puede sentir, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir, sé que estás aquí Tu eres toda la honra y la gloria Y lo alabas Así es esta canción Tu eres tu ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!